Hola que tal gente, bienvenidos nuevamente al canal, aquí su servidor Yulai reportándose con ustedes Recuerda, no es Yuli, no es Juli, es Yulai, Yulai Y como ya sabemos todos, antes de empezar con el video, vamos con nuestro genial saludo para Marcelo Zarzosa con dos Z y una S Viejo, muchísimas gracias por tu apoyo al canal, a cada apoyo que brindas cada vez que subo un nuevo video Muchísimas gracias por eso, por favor, siempre fiel al canal Y ahora que te saludo, por favor, no me denuncias Lo que presenciarán a continuación, va a ser un nuevo Highlight Para el que no lo sepa, en mi sección de videos tengo lo que es Highlight Que vienen a ser las mejores jugadas, ocurrencias y fails que suceden a través de mis partidas En distintos modos de juego Así que espero que estés atento, porque tal como lo dice el título Llega un momento en que te voy a mostrar un escopetazo Que bueno, si bien es cierto que a mi me gusta mucho meter escopetazo de diferentes ángulos Saltando o como huevón haciendo cualquier cosa como salga Lo cierto es que esta vez salió un escopetazo que de verdad O sea, te va a sacar huevón Yo me quedé huevón por un momento y estoy seguro que tú también dirás ¿Qué carajo? Y lo vas a repetir varias veces hasta que veas que realmente sucedió ahí Así que espero que estés atento a ese momento Son estos tipos de videos los que me gustan muchísimo hacer Ya que le entrego mucho cariño y pasión a todas las jugadas que puedo realizar Para poder mostrárselo a ustedes y se puedan divertir con ellas Así que espero que lo aprecien mucho Porque esto lo hago de todo corazón para ustedes Y como siempre, recuerda que si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete al canal, déjame un poderoso like para poder alegrarme el día Y saber que te gustó el video Deja un bello comentario acerca de lo que tú desees Puede ser sobre la partida, sobre lo ocurrió Sobre lo que hice, sobre lo que no hice, sobre lo que quisieras que haga Infinidades de cosas que puedes comentar Así que por favor, deja tu lento comentario ahí Para que yo pueda saberlo Recuerda también que puedes compartir el contenido con tus amistades Para que poco a poco el mundo pueda conocer a Yulai Y se pueda expandir muchísimo más el canal Y poder interactuar nosotros juntos con ellos Y recuerda también activar la campanita para que se te notifique Cada vez que yo suba un nuevo contenido al canal Recuerda, activalo Recuerda que también en la descripción de abajo Exacto, sí, esa descripción que casi nadie toca ¡Olé! Es el enlace para que puedas ir directamente a mi Instagram Y puedas apoyarme con tu follow También se encontrarás en el enlace para el clan con el que estoy unificado El clan NNT Un clan perono que poco a poco se está dando a conocer en Facebook Y que cada vez que hay un nuevo contenido Lo suben directamente a su página Así que por favor, apóyenos con sus follows Y con sus likes en la página Y ojo que con cada follow y like que des Por ahí me han dicho que si lo haces Y lo dejas Ganarás una partida en esta semana Y si encima metes comentario Encontrarás al amor de tu vida Hasta por Skype, pero lo encontrarás pego Y bueno, 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 bueno No te floreo más Y vamos con el video, chico No, no, es mentira, es mentira No te cuidao, no, no No te cuidao, no, no No te cuidao, no te cuidao No te cuidao ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, mierda! Ah... Mira... mira el laje... Tengo recién salido por mañana No un explode No unICK ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Le he traído! No, te quiero matar ¡No! ¡Mos amai! ¡Ah! ¡Cae, cae! ¡Hmmm? ¡Hombo! Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! No está loco Se mato weón por qué Se cayó ¡Se cayó! ¡Chau, chau! Ya un p***** bovino eh ¡Ooooooooooo! ¡Ey! El motiquiera acá ¡Ay! ¡Carajo, bro, no escuchas! El voy al trampolmín ¡No! ¡Bazzy! ¡Bazzy! ¡Eres un invisiboooo! ¡Saltó por vivo en el trampolmín, el hijo de f*****! Pero eso lo cagado Pero eso lo cagado Pero eso sí Es lo mejor ese, mano Quería poner la trampa Que feo, joder Que feo, joder Nooo Nooo Es de uno, pero espera El que está mal que le he hecho también, está en el acá Uno, los dos Ahí vienen los cuatro contra ti Ahí vienen los cuatro contra ti Son idiotas Son idiotas, pero son cuatro Esta es infinita, weón Nooo, viejo, le faltó nada Nada, le faltó de vida No No, porque posible esto Cuál es la Boludo No lo he, no lo he escuchado Cambié al mini, boludo ¿Qué? Eh? Uh, en los cuatro ja Wasis de vacío Tire Tire En los cuatro después Antes de ver De uno Toma 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 Llegame a las copetas que pueda Está un tiro debajo, ¿no? Está con el izquierdo ¡Huevón! La mierda ha caído Ha rebotado en el piso ¿Por qué me ha matado? ¡Huevón! 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 Ahí viene otro Buena Buena, buena Buena, buena ¡Huevón! 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 ¡Gracias! 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 5, 3, 1 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No sé cómo! ¡No me pute a renozarnos! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Uy! ¡Lo maté! No hay que nada ¿Vamos a ir aparte? ¡No! ¡No me lo jodan! ¡Me dio todo sin querer ahora! ¡No! Se quedó a uno, Julio Ya, murió un poco, que es imbécil ¡Uy, pichoso, tío! ¡Él tengo el pich! ¡Se cañó! Por favor A ver, falta el pichador Aquí vamos a… ¡Ja, ja, 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 ja! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vámonos Urbiana Demuestre que Esta Se es Chupar no Fado ¡Que Hiciste Si Tienes Para un- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!